...y por lo que no, es el frágil, es el primer plano. ...y por lo que no se ha hecho, es que está más tradicional, por lo menos. ...y por lo que ya está trabajando, os recuerdo que ya se salió bien, y ya está en el centro de la memoria de Costa, os recuerdo que ya está en el centro de la memoria de Costa, ...así que mejor que no usan, ¡eh! ¡No! ¡Ale! ...y por lo que ya está trabajando, os recuerdo que ya está en el centro de la memoria de Costa, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!